Las hemos visto en Valdefierro y también en Cadrete. Durante estos días les estamos conociendo diferentes zonas con simas, pero las consecuencias de estas dolinas no son las mismas si se producen en el campo o en pleno casco urbano. Estamos aquí en el corredor de la Autovía de Logroño, que es uno de los puntos tradicionales donde se producen dolinas aquí en el entorno de Zaragoza. Aquí es conocido desde hace mucho tiempo. Hemos constatado con personas ya de edad que ellos venían incluso aquí a zonas de balsas, a cazar ranas y similares. Y depende de dónde se producen esas simas, podríamos distinguirlas en dos casos diferentes. Sí, por un lado podríamos decir las que son dolinas que se quedan en su estado natural y ahí quedan, digamos que serían una figura para protección como lugar de interés geológico. Y las dolinas que han sido rellenadas quedan ahí tapadas, se ha construido encima de ellas infraestructuras, edificios. O sea, los problemas estructurales de carreteras, de edificios, se producen en dolinas antiguas que han sido rellenadas. Esta es una de las dolinas más espectaculares que hay en el entorno de Zaragoza, en el entorno de la Autovía de Logroño. Esta es tan enorme por una simple razón, porque han coalercido varias dolinas pequeñas y han terminado haciendo una dolinas grandísima. De todas maneras, esta dolinas también ha sido intervenida por la mano del hombre, pues que ya veis que está arreglada, incluso... Vemos los bordes, incluso allí al fondo hay unas barandillas, un embarcadero y estas escaleras en las que estamos nosotros. En tiempos yo creo que hemos visto navegar incluso barcas y, vamos, en plan recreo pues para uso privado de las gentes que vivían aquí, ¿no?, en esta casa. ¿Qué profundidad más o menos puede tener esta cima? En esta tiene bastante profundidad. Yo creo que andaremos en el entorno de 15-20 metros de profundidad. Yo creo que se midió hace muchos años y andábamos por ese entorno de profundidad. Aquí lo que se ve además es el nivel freático que está aflorando. Este es el causante principal de las dolinas, ¿no? El agua que está en el freático de toda la zona del corredor de la Autovía de Logroño que va disolviendo los yesos, va generando los huecos y el material que está por encima va cayendo a esos huecos y se va lavando y se va desplazando, ¿no? Con lo cual se genera el hueco y al final se producen las dolinas por bien colapso o bien por subsidencia. En este caso estamos en una cima, en una propiedad privada, pero que está abandonada. Parece ser que la razón ha podido ser precisamente esta cima. Vemos como la casa tiene grietas, incluso la valla que la rodea también está rota, medio volcada. Sí, sí, esta casa está afectada y es evidente. Además, si se continúa por toda la finca, pasamos a la Autovía de Logroño que está al lado, que todo el mundo habrá pasado y habrá notado que hay una especie de bache tremendo, de una bajada y subida tremenda, de una especie de tobogán, que esa es la continuación de esta dolina que incluso llega a pasar hasta los polígonos que están al otro lado. Digamos que es una gran zona de dolinas coalescentes, ¿no? Y este es el otro caso, una cima en un terreno urbanizado. Estamos aquí ante uno de los casos que más problemas socioeconómicos está causando actualmente en Zaragoza, ¿no? Estamos aquí en Valdefierro, en la Avenida de las Estrellas. Este es un edificio que está afectado por una cima con mucha actividad, conocida desde hace antaño, desde hace mucho tiempo, que estaba, digamos, en la plaza que tenemos atrás, ¿no? Y se urbanizó toda la zona para construir este barrio residencial, ¿no? Entonces, varias de las casas están asentadas sobre esta antigua dolina, alguna de ellas en el borde justo, pero lo suficiente como para que hayan tenido problemas de asientos diferenciales que causan graves trastornos, digamos, ¿no? Vemos que hay grietas en el suelo, también en la pared, en la otra fachada, y aquí vemos cómo están trabajando porque una solución, al menos temporal, es inyectar cemento en los cimientos de la casa. Aquí se ha optado por hacer una inyección hasta unos 10, 15 metros de profundidad con inyecciones controladas de lechada de cemento, ¿no? Entonces, lo que se quiere hacer es lograr un mazacote bastante homogéneo que sustente, digamos, todo el edificio y paralice los asentamientos de este edificio. Esta es la parte negativa de las simas, la otra cara. Eso es, y la de más cara, porque estas soluciones, estamos hablando aquí de más de un millón de euros de solución de cimentación a posteriori, ¿no? Lo cual es un perjuicio bastante grave, principalmente para los vecinos, que son los que realmente están sufriendo la afección de esta dolina.